Este acuerdo tiene tres componentes principales. Uno es compartir los salones VIP en todo el mundo donde operamos tanto el France y KLM como nosotros. Compartir el sistema de millaje y las millas o puntos que acumula un pasajero en una aerolínea le sirven para la otra y viceversa. Y fundamentalmente un acuerdo de código compartido que nos permita a nosotros vender pasajes más allá de los destinos donde llegamos, transportando pasajeros con los aviones desde el France y KLM y viceversa. El France y KLM puede transportar y vender pasajes en nuestros aviones a destinos a donde llegamos nosotros, fundamentalmente al interior del país y a la región sudamericana. Nosotros vamos a vender con nuestro código boletos más allá de Madrid, Barcelona o Roma donde llegamos, sino que desde esas ciudades vamos a poder distribuir a otros destinos de Europa donde lleguen estas dos empresas que se han fusionado tan prestigiosas con tanta trayectoria y que para nosotros es muy importante que hayan confiado en que podamos ser transportadoras de sus pasajeros porque quiere decir que han visto que Aerolíneas Argentinas se ha recuperado, que Aerolíneas Argentinas ha renovado sus aviones, tiene una terminal nueva en Ezeiza, tiene nuevos servicios a bordo, nuevos servicios en tierra, una página web que funciona bien, ha recuperado la regularidad, la puntualidad y esto es lo que ha determinado que nosotros nos pudiéramos integrar y formar parte de una alianza tan importante como es Haití. Espero que este sea un comienzo para una parceria de vida y estoy muy contento de ser parte de esta ceremonia. Muchas gracias.